Muy enojado y con la firme decisión de realizar una denuncia, le encontramos a Francisco Albornoz en la Fiscalía Provincial de Tunguragua. Según su versión, fue víctima de maltrato y discriminación, por eso, amparado en la ley, acudió a rendir su versión. Esta amenaza fue directamente a mí, en los otros, vía telefónica, lógicamente. Que me lleve cuidado, que mis negocios pueden sufrir algún problema, que lleve cuidado con mi familia. Dice que está cansado de recibir maltratos de la sociedad, ya que es parte de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y las personas transgénero e intersexuales. En su representación al ser amenazado, entonces, dando ejemplo, puso en conocimiento de la autoridad su situación. Son de distintas personas, esta amenaza es, inclusive, tengo el número, tengo los datos de esta persona. Inmediatamente nosotros vamos a poner hoy una denuncia y damos también a la colectividad ambateña, tanto de gente gay, lesbiana, transexuales, intersexuales y de mujeres, igual, y de toda la comunidad, que ejercen su derecho. En su criterio, la falta de conocimiento sobre este colectivo hace que se produzca odio en contra de quienes se identifican con este grupo de seres humanos. Con esta realidad, acudimos al fiscal provincial de Tungurahua, quien nos explicó el procedimiento a seguir en este caso. Discriminación está previsto efectivamente en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 176, y no precisamente es solamente para los grupos GLBTI. El delito de discriminación abarca varios verbos rectores y también para varias personas. Según el fiscal Rubén Guevara, una vez que se formalice la denuncia, entonces entra en proceso de investigación, la misma que la ley da como plazo un año para obtener algún resultado, pero las investigaciones también podrían realizarse en menor tiempo. Requerir versiones de personas que conozcan de los hechos, a ver de qué manera se excluyó, o de qué manera se discriminó, de qué manera se restringió el derecho de las personas que están dentro de este grupo. De esta forma, entonces, las denuncias se suman a las dos que fueron presentadas anteriormente y que todavía continúan en investigaciones, acotó el fiscal provincial. Walter Galarza, Unimax.